Decapitamos una gallina y la llenamos de pastillas y cocaína Y la llevamos pa' la disco y puso huevo por lo visto en la tarima Y la metimos en la cocina y nos comimos la gallina y alucina Y nos marchamos pa' la disco y lo primero que hemos visto es la gallina Es la gallina, es la gallina Es la gallina, es la gallina, es la gallina Es la gallina, es la gallina, es la gallina Lamentable, bebé Lamentable Lamentable Decapitamos una gallina y la llenamos de pastillas y cocaína Y la llevamos pa' la disco y puso huevo por lo visto en la tarima Y la metimos en la cocina y nos comimos la gallina y alucina Y nos marchamos pa' la disco y lo primero que hemos visto es la gallina Y nos marchamos pa' la disco y lo primero que hemos visto es la gallina y a la gente Y la intrigas de otros pa' la gente Es la gallina y until gran Y nos acordamos de esa pita porque era muy bonita y porque casi nunca pica a nadie Y nos recuerda nuestra chica porque estamos calladitas y porque se pasa todo el día en la calle Y nos acordamos de esa pita porque era muy bonita y porque estaba muy bien Y nos acordamos de esa pita porque era muy bonita y porque casi nunca pica a nadie Y nos recuerda nuestra chica porque estamos calladitas y porque se pasa todo el día en la calle Yo he first me was there in 1999, I was supposed to go out there for a semester of college and I ended up never leaving It's that energy y on the dance floor that I think helps house music progress from there There's definitely tive type left over 55's form the 60's from the 70's I think y la metimos en la cocina y nos comimos la vagina y alucina y nos marchamos pa' la disco y lo primero que hemos visto es la gallina 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 ¡Gracias! 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 La verdad del monte, el monte será Se lo llena a bote como el pavo real Se lo llena a bote como el pavo real Se lo llena a bote como el pavo real La verdad del monte, el monte será Se lo llena a bote, pavo real Se lo llena a bote, pavo real Se lo llena a bote, pavo real Serio de la voz 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 Paida del monte außer ¿Qué será? Se le oye la voz, pa' borrar Se le oye la voz, pa' borrar Se le oye la voz, pa' borrar Se le oye la... Se le oye la voz 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Aquí llegó tu tiburón Si Dios lo permite 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 No te me platan, pero es que no hay break No comemos hoy, mañana niえ No te me platan, pero es que no hay break No comemos hoy, mañana niえ Ya ando por ahí, por lo de siempre, un toque alón Cuando vuelta en un maquinón, quita el eje de 5 en un capsuleón Y ando por ahí, por lo de siempre, un toque alón Cuando vuelta en un maquinón, quita el eje de 5 en un capsuleón Y ando por ahí, por lo de siempre es un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Quítale de 5 en un capsulón Y ando por ahí, por lo de siempre es un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Quítale de 5 en un capsulón No olvides de la llifota y de hecho un maquinón Que cuando lo aceleró sienten la presión Bellaquita de profesión, afecta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compárenme con la que sea, yo la pacto Y yo voy a ser millonario desde el pasto Desde chamakita rompiendo la ley Me tiran, bebé, que no hay, bebé Nos conocimos hoy, mañana arriba Estamos de los 16 Desde chamakita rompiendo la ley Dónde me explotamos, pero es que no hay, bebé Nos ponemos hoy, mañana arriba Y ando por ahí Con los de siempre a un sol cabrón Dando vueltas en un maquinón Quítale de 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre a un sol cabrón Dando vueltas en un maquinón Quítale de 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre a un sol cabrón Quítale de 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre a un sol cabrón Dando vueltas en un maquinón Quítale de 5 en un capsulón Dando vueltas en un maquinón Dando vueltas en un maquinón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.